¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muerto! con la mente asistencia que se me muera, que no lo quiero ver y llevo seis muertes a lo menos eh-eh-eh-eh-eh no-no-no-no no 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 ok veamos Tuve que practicar un montonal para que pueda al menos agarrar Cuando compre la AK-12 gané, bueno, mate a 30 Obviamente porque fue la suerte que me dio esto Pero bueno Lo siento compañerios Perfecto Llegó ahí No A ver Venga papá Muerto O bien, 8 What? A que horas? Cuando no me doy cuenta de nada Ay, rayos Vamos Ya vi uno, ya vi uno No te escabullas Yo te tengo en la mira Ya lo vi, ya lo vi Estoy como una cobardia Ay, ¿en serio? La M200 Por favor No pueden usar algo más Lógico O sea, pelar el pecho, pecho En serio Y mis compañeros, ¿qué? No, no, no No, 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 no No, 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 no Veamos Granada Pasua Como dice en el juego Rayos Oye, que no veo nada En esa parte Ah, caray Siempre me pasa eso con los chats Tratos de que no se muestran y PUM Se muestran Una granada en serio Tuvo que ser Si vieron un cortecito ahí Es porque se me detuvo La grabación, así que bueno Vamos a seguir Y si todo sale bien Espero terminar la partida rápido A lo menos una Pero es que esto Tarda ¿En serio? ¿En serio? Oh my god Oh my god Por favor No O sea, este es un lag Pero tremendo 9 11 muertes y 9 Muerten 9 matanzas Vamos a poner GG Y aquí la voy dejando Porque si me va muy lag No quiero que después Me esté pasando algo En el video Aunque Voy a saber si estaba yendo un poco más Vamos a ver A ver A ver cuánto gané A ver ¿Tuví algo? En serio Bueno Y yo Yo creo que aquí La vamos dejando Y Espero que les haya gustado Mucho Dejen muchos likes Compartir Suscribirse Comentar Y obviamente Si Dejenme en la descripción Que juegos quieren Que estuvo Para la próxima vez Así que Nos vemos En la próxima Luchito y jamanchito Compañeritos